Hola, soy Alan Rodríguez, traigo un MK2 O289, soy de Jotinones Cali, soy del Club Veteran Friends y les voy a mostrar mi auto. A ver, no hay nada que me gustar. Aquí no vas nada que suerte, no se me gusta. El uno que va a ver entre la ruta, es una de las cosas que me gustaron. ¡Ah! 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 Quiero mandar un saludo a todos de mi club de los Veteran Friends y que se La pasen chingón todos, gracias por la demás ánimos.